Lo ignoraron olímpicamente. Oye, y luego, pues en la televisión, obviamente se transmitió esto, y la gran sorpresa fue que en TV Azteca terminó la tiranía. Terminó la división porque ya todos andaban todos con todas. Menos Bisoño se tomó foto con las chavas de Venga la Alegría, menos con Laura G. Menos Laura G, ¿no le caerá bien Laura G? Pues es que, ¿te acuerdas que cuando llegó Laura G a TV Azteca empezó a decir que les habían aventado lo peor? Así como habló de Edith González. El cascajo. El cascajo. No me acuerdo qué apodo le puso a Laura G, entonces Laura G se ve que es rencorosa, ¿no? Claro. A lo mejor ninguno de los dos quiso, pero sí no compartió. Entonces tuvieron a cuadro y Linette y Laura G. Bisoño y Cristal, ¿no? ¿Quién? Cristal Silva. Cristal Silva, ok. Y en el Kuburu y el Capi. Sepúlveda también está ahí en la foto. Ahora, fíjate. Hay divisiones, pero todavía no. Lo que sucede aquí es que durante los años que estuvo Ciurana y Sandra realmente ignoraban al equipo de Pati Chapoy. Ya no lo consideraban ni para el evento de la fiesta mexicana, ni para el evento de los Óscares, ni para el evento de nada. Y la producción corría a cargo de Dio Lluberes. Ya le quitaron la producción a Dio Lluberes. Y entonces lo que aquí la noticia fue que terminaron los consentidos que durante años fueron, ¿no? Porque sí realmente todo era Horacio Villalobos, William Valdés, Horacio Villalobos, William Valdés, Anet Kuburu. Era para todos ellos, ¿no? William Valdés no estuvo anoche, ¿no? Fíjate. Entonces ahí las cosas están cambiando y lo que sucedió anoche. Porque además siento que los están empezando a considerar muchísimo a los de Ventaneando. Por ejemplo, la gente de Xatlón fueron a explicarles, el productor fue a explicarles la dinámica de esta temporada. Para que ellos estén enterados y al momento de comentarlas sepan. Lo sepan, claro. Entonces, como que las cosas han estado cambiando. Ahora muchos dicen, ahora es la tiranía de Pati Chapoy, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, o sea, tampoco podemos cegarnos de decir, es que Pati nunca ha utilizado su poder. Pues lo utilizó, por ejemplo, en contra de Marta Figueroa. Cuando Marta sale de Ventaneando e intenta entrar con Javier a la torre, Pati se lo impide. Mira, en la conducción estuvieron Pati Navidad, Daniel Bisoño, Linet, Carlos Girarte, Laura G, El Capi, Cristian Silva, Martinoli, Alex Garza y Sergio Sepúlveda. O sea, de Venga la Alegría estuvieron unos cuantos, no estuvieron todos. Y antes era todo el elenco de Venga, ¿no? Antes era el único, eran todos los que estaban, ¿no? También Anet Kuburu, aquí no dice, pero estuvo Sergio Sepúlveda, Anet Kuburu, El Capi, Laura G. Cuatro. Y Cristal, ¿no? Cinco. Ok. Y de Ventaneando, pues estuvieron dos, Daniel Bisoño y Linet Puente. Bueno, pues ahí está entonces. Las cosas están cambiando en Televisión Azteca. Estamos viendo ya este cambio en la pantalla. Ya no es solamente lo que hemos comentado fuera del aire, ¿no? Y lo que ha pasado detrás de cámaras. Ahora ya al aire el público puede constatar lo dicho. Las cosas están cambiando en Televisión Azteca. Para bien, de los de Ventaneando, para mal, para los de Venga la Alegría. Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Claro. Y así ha sido siempre, es lo que te digo. O sea, también en la época en la que Pati tenía muchísimo poder, las demás producciones también sufrían. O sea, lo que pasa es que ahora les tocó a ellos y como les tocó a ellos, pues fueron de llorones. Pero en realidad, ellos también han sido parte de una tiranía. Pati Chapoy durante un tiempo fue la productora de 10 programas de espectáculos y nadie más en Televisión Azteca podía hacer espectáculos más que ella. Entonces, ella dice que hubo tiranía cuando agregan a una Flor Rubio, le dan una oportunidad a Flor Rubio, ¿no? Aún no siendo parte del equipo Chapoy, ella da espectáculos dentro de la televisora. Pero yo me acuerdo que hace años se decía, eres espectáculos, imposible que trabajes en Azteca sin la bendición de Chapoy, ¿no? Entonces, pues de tiranía, de una tiranía pasamos a otra de alguna manera. Más que ahora están dos tiranías enfrentadas. Tiranías enfrentadas. Mira, y en Televisa estuvieron El Burro, El Burro Van Ranking, Diego de Eriza, Carmen Muñoz, Marc Crozas, no sé quién es, Jordi Rosado, Tania Rincón, Irina Baeva y Toño de Valdés. Oye, ¿dónde quedaron aquellos elencasos que conducían? Pedro Fernández. Marco Regil, Rebeca de Alba. Pedro Fernández, siempre era el titular de la fiesta mexicana, ¿no? Claro, ella no está en Televisa, pero Lucero. Lucero. ¿Y ahora? Y ahora Irina Baeva. El Burro. ¿Por qué nos alcanzó? Pues sí. ¿Pero ni mexicana es? Bueno, pues se supone que somos diversos y aceptamos otras naciones, pero tampoco es querida. O sea, ni querida ni creo que sepa mucho de la historia de México para poder involucrarla en lo que está diciendo, ¿no? Pues sí, es que ahí debería haber estado alguien ya de perdida. Si no les alcanzaba, pues para Pablo Montero, ¿no? Si no les alcanzó. Es que no le afectó nada. Si no le afectó nada lo del escándalo. Ya anda anunciando bebidas la mexicana, ¿no? Sí. No, pero estaba cantando. No podía ser la fiesta mexicana porque andaba cantando. Los que estaban ahí es porque estaban en vivo. Pero entonces Pedrito Fernández y todo. Mira, por ejemplo, hubiera estado ahí de cueva. Bueno, estuvo cantando, ¿no? Pero no, pues en la conducción. Ah, y estuvo Garibaldi. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le tiraron a Sergio Mayer? Porque yo tengo una bolita que me sube y que me baja a los casi 60 años. Digo, no tiene nada que ver, pero sí le. Oye, güereber tu morro, ¿no? También andaba Pacundo. Y bueno, pues esos fueron. Y los tigres del norte en el Zócalo. En el Zócalo capitalino, ¿cómo no? Que sí lo transmitió a Televisa. Sí. Entonces, bueno, pues estuvo esta fiesta mexicana por todos lados, por todas las televisoras, pero también en todas las ciudades estaban diferentes grupos y cantantes. Y fuera de México, ¿no? También, como lo comentamos, el grupo firme recibió las llaves de la ciudad de Las Vegas. Alejandro Fernández estaba cantando en uno de los casinos. Y bueno, pues así estuvo anoche, el 15 de septiembre, en el Grito por todos lados. Bueno, vámonos ahora con que hoy es hoy cuando el programa de Julián Gil en los Estados Unidos. Julián Gil tiene un programa de espectáculos que lleva varias semanas transmitiéndose. Y van a tener una gran exclusiva. Es una exclusiva mundial, Jesús. Y se trata de la entrevista con el sobrino de Ricky Martin. Nada más, no nada más. Esta exclusiva, la verdad, es que sí hay que resaltarla, porque pues todo mundo es, ahora sí que es el hombre del momento, el hombre del que todos quieren escuchar, porque está denunciando a su tío Ricky Martin. Bueno, según el comunicado de prensa que me mandaron ahorita en la mañana, el representante de Julián Gil, dice, exclusiva mundial, el periodista Alex Rodríguez viajó hasta la isla de Puerto Rico para descubrir toda la verdad sobre uno de los casos más controversiales de las últimas semanas en el mundo del espectáculo. El sobrino de Ricky Martin, Denis Yadiel Sánchez, quien denunció al cantante boricua de supuesta agresión sexual, rompió el silencio en el programa Siéntese Quien Pueda en una entrevista. Cabe recordar que Ricky tiene una orden de protección para que el denunciante no pueda acercarse a él. Los abogados del cantante mantienen que Ricky es inocente, pero hoy Denis Yadiel Sánchez hablará en primicia para Univision. El programa se transmite en los Estados Unidos a las 7 de la noche en Unimás y en Puerto Rico, en Honduras y en Ecuador y en algunas partes de Latinoamérica. Así que es una primicia de oro. Es la entrevista, porque yo creo que hasta el día de hoy pues tenemos muchas dudas, ¿no? Ricky se defiende, pero bueno, hay un chico diciendo que Ricky no es la persona que todos pensamos. No, y lo volvió a demandar, ¿no? Sí. Entonces habrá que ver qué va a decir que va a soltar el muchacho. Exacto. 21 años tiene, ¿no? Esta es una súper... Oye, este programa, Calladitos, Calladitos, pues consiguieron una exclusiva que ya quisiera El Gordo y la Flaca. O sea, esta exclusiva la consiguió el programa de Julián Gil, no El Gordo y la Flaca. No, ni ninguno de los otros, ¿no? Ajá. Ni Ventaneando, ni estos programas, que tienen toda la oportunidad, porque, a ver, hay que entender que estos programas son muy diferentes a los de Internet. Ellos tienen todo el presupuesto de la vida para ir y buscar a la casa, pero volar hasta Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y pagar, ¿no? Y pagar por la exclusiva. Entonces, el sobrino de Ricky Martin hoy hablará, ya el domingo que tengamos programa, comentaremos qué fue lo que dijo, qué fue lo que aportó en esa entrevista, pero eso es una primicia mundial. El sobrino de Ricky Martin habla por primera vez de por qué está llevando a la justicia a su tío. Es que una imagen, lo hemos... Nada más hemos leído su nombre y hemos visto una que otra foto, pero cómo cambia la impresión de la gente ya que ves un video, una imagen, cómo habla, cómo se expresa, ¿no? Si la historia nos resulta convincente, si es... Tú decides ya si le vas a creer o no o a quién le vas a creer, ¿no? Entonces, esto va a estar muy, muy interesante. Bueno, vamos con Laura Flores. Laura Flores estuvo en La Caminera. Sí se llama así, ¿verdad? Creo que sí. Sí. De EXA. Este programa que antes era el conductor, el CAPI, y ahora Laura Flores estuvo ahí y revivieron esta historia que ya fue un chisme como hace tres años, más o menos, dos, tres años, cuando Alejandra Ábalos dice que cuando cantaba en El Patio, un lugar muy famoso de los ochentas y noventas en México, ella estaba cantando. Ya ves que Alejandra fue un exitazo como cantante, ¿no? Amor fascíname y muchos éxitos tuvo, sobre todo a finales de ochentas, principios noventas. Yo nomás me sé ese, pero pues supongo que tú. Yo nomás me sé ese de amor fascíname. Sí, pero sí, sí, no, sí. Tu niña, yo mujer, yo, 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 quién sabe qué, ¿no? Algo así decía la canción, otra canción. Bueno, total que Alejandra fue muy exitosa y entonces estaba presentándose en ese lugar que era el lugar top, ¿no? Era donde estaba Juan Gabriel y Luis Miguel y todos, José José. Y entonces se presenta Alejandra y ella dice que en la primera fila, en las primeras mesas, estaba Laura Flores con Erika Wenfield y que le empiezan a decir, mira esta panzona, mira Lonjuda, mira, se le sale ahí la canción. Le dándole el bullying. Le hacían bullying. Y ella las alcanzaba a escuchar. Y entonces... ¿Y cómo las oías y te estaba cantando? Pues no sé. Yo creo que gritaban, segundo, lo que dice. ¡Panzona! Laura Flores se defendió en su momento, pero ahora en la entrevista le vuelven a preguntar y entonces vuelve a defenderse y a tocar el tema y dice que para nada, que ella se sorprendió mucho cuando Alejandra Ábalos lo contó, porque ella no lo recuerda así. Dice, primero pagué mi boleto. Dijo, entonces cuando tú pagas tu boleto, dijo, además yo soy bien nacida y bien educada. Entonces yo admiraba a Alejandra, a mí me gustaba Alejandra como cantante yo había trabajado con Alejandra. La patana era la Erika, dijo Laura Flores. No, no, y dijo, entonces que le brinque y ella dice que no es cierto, que ella nunca le gritó nada, que Alejandra, pues que oyó mal. O era de otra mesa que le estaban gritando. Ajá, que ella no fue. Dice Laura Flores que ella no fue y tampoco Erika Buenfield. Pues quién sabe, mira, Alejandra Ábalos prometió que nos ibas a, que tenía los videos y nunca los sacó. Porque ella dijo, yo voy a demostrar con videos. Pero fíjate, aquí, aquí fíjate que le voy a ir creyendo a... No. A Alejandra. Porque Laura en la primera, la primera vez dijo que ni siquiera nunca la había ido a ver. Y ahora ya dice que sí. Pero hay un video viejo donde dice todo eso, que sí, que sí. Bueno, no dice que no fue a verla, pero que eran amigas y que se respetaban y que trabajaron juntas en el teatro y luego en una novela. Y entonces que, que hasta eran amigas. Eso dice. Pero yo me acuerdo que Laura dijo, no, yo nunca la fui a ver, no es cierto. Y ahora, y ahora dice que sí. Entonces ya como que está distorsionada la historia. Aparte, o sea, a ver, ahorita las vemos como unas ñoras, unas señoras ya de, ya más maduras, ¿no? Quiero, quiero creer. Pero ahí eran unas, tenían que veintitantos años, ¿no? Y aparte eran las consentidas de Televisa, ¿no? Súper consentidas de Televisa, súper ególatras, supongo, ¿no? Súper difícil tratar con ellas porque eran las estrellas. Entonces, no sé, a mí no me, ¿cómo se dice? Yo le sigo creyendo a mi Alejandro Ábalos. No sé por qué siento que no nos mintió por convivir. Pero bueno, quién sabe. Oye, pero bueno, qué padre de haber sido ir a esos lugares, ¿no? El patio, el Hotel Continental, donde cantaba. Los Premier, el Premier. El Premier. ¿Qué era el Premier? Era también, era, el Premier salía mucho en la televisión. Era donde hacía el programa Jorge Ortiz de Pinedo, el de Arrimo de la Noche. Ese lugar, pero se usaba para conciertos, para entrega de premios, ¿no? Ahora, volviendo a lo de Laura, me acordé y dije, mira, de Verónica Castro, por ejemplo, dicen que era un horror de persona cuando era el exitazo, ¿no? Cuando estaba en los programas nocturnos, en los programas de variedades, ella era una mujer muy complicada para trabajar. Era grosera y llegó a hacer maldades, de correr gente, etcétera. Pero, ahora me dicen que, pues, es un encanto, que llega temprano, que es disciplinada, que, o sea, las épocas cambian, evidentemente, la gente va cambiando. El otro día, de la que me estaban contando, que fue un horror, y sigue siendo un horror trabajar con ella, no sé, o sea, eso es lo que a mí me platicaron Lucía Méndez. Me dicen que Lucía Méndez es un dolor, donde te platiqué. En el hígado. Ajá, que es muy difícil. ¿Quién te dijo? Es muy difícil tratar con ella, es indisciplinada. Pues lo vamos a ver ahora en la... Se queja de todo. En la serie, ¿o qué es? Miniserie que van a tener en Netflix, ¿no? Reinas, no sé qué. Ah, sí. Que ahí se ve que es un hígado. Sí, que se están peleando porque quiere cantar una canción de Río Roma y no llega a los tonos. No, porque no la quiere cantar, y entonces les dicen, pues traigan a Verónica. Virgen de los frijoles. Bueno, total que así están las cosas. Algunos maduran, algunos... No le creo a Alejandra Ablos. Sorry, dice Paloma Blanca. Está bien. Está bien. Tú no le creas. Siéntese quien pueda, está en uno más, dice Abdel. Ajá, el programa de Julián Gil. Exactamente.